Hola amigos pescadores, ¿cómo están? Nos vamos a pescar a La Pampa, Laguna Meauco, estancia privada, un espejo hermoso, imágenes que agradecemos a Sergio Sánchez, uno de los tantos seguidores que tenemos en Instagram, aprovecho para decirles que bueno se suscriban, ahí en Instagram ya estamos siempre subiendo todo lo que son las novedades en la pesca, un ámbito muy poco conocido, una de esas estancias privadas que mantiene intacta su laguna con su ambiente y esto permite que haya muy buena pesca, hasta ahí se acercó nuestro amigo Sergio que practica la pesca con moscas y los pesquerreyes toman muy bien los artificiales sobre todo en espejos de este tipo con agua cristalina, poca profundidad donde se los puede intentar con una pequeña mosca, no hace falta ser un gran flycaster porque bueno a veces los pesquerreyes están muy cerca de la orilla pero también te puedes adentrar con algún water para estar más cerca de donde se mueven los pesquerreyes, toma muy bien los artificiales en este caso con moscas pero también pequeñas cucharitas así que unas imágenes increíbles que nos acerca nuestro amigo Sergio a quien agradecemos y bueno quiero también agradecer a Sialf por esta excelente indumentaria en este caso un buzo micropola rompeviento la verdad que de excelente calidad les recomiendo sus productos tienen camperas, remeras, bueno están muy bien abocados a lo que es la vida al aire libre así que les recomiendo los productos de Sialf Argentina y Gracias por ver el video. 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 Gracias.